Con este video vamos a empezar una nueva serie de videos que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Que no vamos a coger carros ni tan exóticos ni tan deportivos, sino carros premium. Carros lujosos que estén por ahí, ¿verdad? En especial los que van a estar disponibles en nuestro website de supercarspr.com Aquí gracias a nuestra unión de Ditter App Center, nos contactamos con Dynasty Auto Solutions en Bayamón. Tenemos esta Acura RLX Sport Hybrid. Les quiero recordar, antes de seguir con el video, nuestra unión con Ditter App Center, donde creamos el primer dealer virtual de carros premium en Puerto Rico. Nos pueden visitar a www.supercarspr.com, donde van a ver carros como este 718 a la venta. Ahora seguimos con el video. El RLX es el carro que hizo Acura para competir contra el BMW Serie 5. Como ven, es un carro grande, espacioso, no de tanto caballaje, porque es un carro que usan a diario, me especifico en contra el 535 de la BMW. Este carro, el truco que tiene, está aquí abajo del bonete. Cuenta con un 3.5 V6, naturalmente aspirado, que tiene 310 caballos de fuerza. Pero ustedes pueden estar pensando, ah, eso no es mucho, eso no es... ¿Verdad? No es nada interesante. Escuchen. Tiene una transmisión 7 cambios doble cloche, dual clutch, como le quieran decir, que está posicionada justamente debajo del motor. Dentro de la transmisión tiene un motor eléctrico que alimenta las gomas del frente, que le produce 47 caballos más. Y luego, en la parte de atrás, tiene un motor en cada eje, ¿verdad? En cada goma, tiene un motor eléctrico que produce 37 caballos más. Haciendo que este carro tiene un total de 377 caballos de fuerza all-wheel drive. No solamente eso, en los motores de atrás son capaces de torque vectoring. ¿Qué es eso? Pues, él puede decidir a qué goma mandarle el power. Ok, no necesito power en la goma derecha porque ya tengo la tracción suficiente, o no tengo tracción, o perdí. Vamos a cortar, vamos a enviar, y funciona así. Es un sistema bastante complejo. Y para que tengan una idea, es el mismo sistema que usa el NSX. Lo que pasa es que el NSX tiene un V6 Twin Turbo, este es un V6 aspirado. Además de eso, los frenos son regenerativos. ¿Qué hace esto? Que cuando tú estás frenando el carro, él carga, usa el kit de los frenos, ¿verdad? La calentura de los frenos, y transfiere todo eso a las baterías para que las baterías entonces no estén descargadas todo el tiempo. Y eso te da varias millas más. Cuando lo prendimos ahorita para moverlo, tú notas que el carro es totalmente silencioso. Y ahora vamos a movernos para los interiores, para que vean entonces todos los lujos que tienen ahí adentro. Dentro de la cura, vemos que es, como ya mencioné, un carro bien espacioso por dentro. O sea, es un carro grande, no es cualquier carrito, ¿verdad?, pequeño. Es bien interesante porque aquí no se escucha nada, aquí adentro, ¿verdad? Yo le doy al Sport Button este, y entonces, ¿verdad?, es que ahí prende el motor y se va a full. Pero cuando lo tengo apagado, él usualmente está en Eco Mode, ¿verdad?, que está usando los motores eléctricos, y es un carro que tú no escuchas nada. Como es un carro lujoso, para confort, esas cositas, pues, no necesitas estar escuchando el V6, ¿verdad?, todo el tiempo. Vemos varias cositas que son derivativas de Honda, ¿verdad?, los botones, los paddle shifters aquí atrás. La diferencia siendo que la transmisión, esta no es una CBT, esta es una Dual Clutch 7 Cambio. Los botones, es bien parecido, si pasa una hora en un Honda cualquiera, vas a saberlo. Pero, claro, Acura y Honda es lo mismo, Acura es la marca lujosa. Todo lo demás es completamente distinto. El sistema de navegación se ve impresionante, ¿verdad?, se ve bien claro. Tienes, entonces, Active Cruise Control, que el carro mide el carro al frente y va, ¿verdad?, depende de la velocidad que vaya el del frente, él se ajusta. Tienes el Lane Keeping Assist, tienes todas las tecnologías, cámara 360, todas las tecnologías que necesitas. Incluso, si eres una persona que no quiere guiar tu carro y quieres que te lleven de chauffeur, ¿verdad?, te puedes sentar en la parte de atrás y tienes incluso los shades, ¿verdad?, para que entonces bajes o subas, para que el sol no te moleste cuando te estén llevando en tu Acura RLX, este, la parte de atrás, el cristal de atrás es bien interesante. Si yo lo pongo en Drive o en Reversa, él baja y entonces, pues, con un botón que tiene, él vuelve a subir o lo vuelve a acomodar, pero electrónicamente él baja automático para que entonces puedas ver para atrás si no quieres usar la cámara 360 que tiene. Pero, ya eso es más o menos todo lo que hay en los interiores. Vamos a darle una vueltita a este carro que es 377 caballos, all-wheel drive. Yo sé que no es un carro para correr, pero tiene que moverse bastante bien. Así que vamos a darle una vueltita. Wow, me sorprende lo rápido que enfrían esos asientos. Tiene el seat cooling, ¿verdad?, que tiene los hoyitos en el asiento que entonces calienta o enfría el asiento. Y lo hace bien rápido, prendí el de enfriarlo. Lo he dicho antes, esa es la mejor opción que puede tener cualquier carro en Puerto Rico, ¿verdad?, que, ay, qué rico, mano, tengo la espalda fría, fría, fría. Y también los puedes calentar, ¿verdad?, si vives en un sitio más frío, ¿verdad?, no como en Puerto Rico. Este, Puerto Rico ya es un sitio bien caliente, ¿verdad?, esas cositas. Head-up display, bien claro ahí, ¿verdad?, dice que voy a ver 20 millas y, además de eso, me marca exactamente lo que está pasando con los motores eléctricos. Por ejemplo, le doy trótolo ahora mismo y me prende verde. Eso no creo que lo, ¿verdad?, obviamente no va a ver en la cámara. Tiene que ser aquí el driver como tal, pero se ve bien claro, bien claro. Eso sí, estoy notando, como todo carro híbrido, esto es normal en todos los carros híbridos, el freno se siente bien gracioso. Déjenme explicarles. Cuando tú le aplicas freno a un carro, ¿verdad?, pues normal, él entra con un pedal normal y ya, pero en los carros híbridos que tienen el sistema de freno regenerativo, pues tiene como un bite, como que él le da y entonces tiene que darle como un poquito más presión para que entonces él le encaje y se siente bien gracioso. Todos los carros híbridos son así, en especial los híbridos que tengan, ¿verdad?, ese sistema. Pero te acostumbras bien rápido. Honestamente, te acostumbras bien rápido. Tengo que decir también que estos 377 caballos de fuerza se sienten bastante bien. No le he pisado, pero el carro se siente que tiene, ¿verdad?, el torque y el power para moverse bastante. Es un carro de más de 4,500 libras. Es un carro bien pesado. Obviamente, tienes todas estas tecnologías como el Adaptive Cruise Control, tienes las cámaras entre 60, tienes entonces la transmisión doble cloche, tienes los motores eléctricos, tienes todas estas cosas que, pues, obviamente, hacen que el carro sea mucho más pesado, ¿verdad?, de lo que se supone. Pero, en realidad, él lo maneja muy bien, honestamente, ¿verdad?, no se siente así bien, ¿verdad?, que no se siente que está guiando un yate, como guiar un, ¿verdad?, o maybe un BM Series 7 o algo así. Obviamente, este es más pequeño. Pero, sí, ok, tiene el Active Collision, ¿entendido?, estoy bien loco con la tecnología que tiene este carro. Para ser un carro 2018, es impresionante, ¿verdad?, que me imagino que el 2020 tenga entonces más cosas. Este, el freno, bueno, vamos a ver aquí. ¡Uh! Sport Mode, vamos a híbrido ahora, ¿verdad?, normal, mira cómo me tumbó el motor, ¿verdad?, me tumbó el motor y ahora estamos cogiendo completamente eléctrico. ¡Wow!, ahora me prendió el motor otra vez cuando le di a cierta gasolina, ¿verdad?, pero como se mueve este carro, estoy bien impresionado, es un carro bien cómodo, honestamente. Se siente más grande que el BM Series 5, eso sí, pero está bien interesante, ¿verdad?, esa es la palabra que quiero usar por el carro, me gusta, me gusta, un carro cómodo. Y por el precio en realidad no está mal, o sea, estamos hablando que estos carros estamos mirando 40, 45, 50 mil dólares por ahí, en realidad un carro de esta categoría no está mal, y más que un carro Dual Clutch, no todos estos carros tienen Dual Clutch, casi todas traen entonces Tor Converter, que son las automáticas regulares. Y sientes que es un Dual Clutch porque quienes han guiado Dual Clutch lo saben, cuando tú sueltas el freno, el carro no corre, el carro se queda en el mismo sitio y le tienes que dar al acelerador, ¿verdad?, para que entonces él se mueva un poco. Y este carro es así. Y lo mejor de estos carros híbridos también, entonces, viene siendo obviamente el factor economía, ¿verdad? La gasolina, obviamente no estás gastando casi, tienes el sistema eléctrico, ¿verdad?, que tú ves claramente cómo entonces él te tumba el motor. Lo estoy viendo en las revoluciones y literalmente cuando yo le doy al freno, suelto el acelerador, él tumba el motor y empieza a coger en eléctrico. Y cuando le doy al acelerador que yo necesito el power, entonces él lo prende otra vez. Que es un sistema bien inteligente, se puede decir, y más en un carro así porque esto no es un sistema híbrido que está ayudando el carro para performance como en el NSX, ¿verdad? El mismo sistema del NSX, pero el NSX está recalibrado y, ¿verdad?, la programación y todo eso para entonces ayudar al performance del carro. Este no. Este es más para, ¿verdad?, para lujo, para que el carro sea más cómodo, más callado. Ahora mismo, miren, escuchen, escuchen eso. Se escucha el aire solamente. Es increíble, es increíble. Y la parte de atrás se ve sumamente cómoda. Yo quisiera estar ahí atrás, ¿verdad? Como quien dice, echa un pa' atrás y que alguien me lleve y eso no es nada. Un carro negro yo creo que es el color perfecto para el carro, ¿verdad? Se ve lujoso, se ve fino. Claro que tiene para conectar Bluetooth, tiene para conectar auxiliar, todas esas cosas que son normales en este tipo de carro. Lo voy a tratar otra vez aquí esta cosita. Se siente muy lindo, se siente muy lindo. Wow. Me despegué bien brutal de la boba que están haciendo los Rorings, ¿verdad?, los que están viendo ahora mismo. Uf. Puede ser impresionado. No sé qué iba a esperar de este carro, honestamente, ¿verdad? Esto es una nueva serie que estamos, ¿verdad?, como dije al principio del video, una nueva serie que vamos a estar haciendo de probando carros premium así, ¿verdad?, de lujo. Este, ya nosotros estamos acostumbrados ya a los que son carros luxury, este, exóticos, ¿no?, luxury y tanto, este, este es luxury. Este, más carro exótico, más Porsche, Ferrari, todas esas cositas. Y pues, pues, ahora vamos a estar probando estos carros premium. Y, bueno, no es el primero que he guiado así, pero sí es el primero a cura de esto, que sí me he montado y eso. Y puedo decir que estoy impresionado. Como veredicto, ¿verdad? Ya hablando aquí, lo dije, me impresionó el carro. Y va a cura, pues, siendo como el underdog, ya siendo una marca japonesa, no europea, pues, ellos quisieron darle duro a eso. Y decir como que, no, nosotros podemos competir con los europeos con este carrito. Y, honestamente, yo pienso que sí lo hacen. Lo encontré bien interesante. Overall, tremendo carro. Queremos darle las gracias, entonces, a nuestros partners, ¿verdad?, D-R-Up Center, que hicieron esto posible, ¿verdad?, contactándonos aquí con Dynasty Auto Solutions en Bayamón. El carro va a estar en supercarspr.com. Lo pueden buscar por ahí si están interesados. Me escriben por mensaje de privado, por inbox, y entonces yo les doy la información. Además de eso, recuerden que en nuestro website, supercarspr.com, van a ver nuestra, además del inventario de carros premium, van a ver nuestra línea de ropa, donde van a tener las t-shirts, vamos a tener este polo, ¿verdad?, si les interesa, una polita así bien linda para que se vean a nosotros. De antrenos, que se vean a nosotros, ¿no? Es vacilando. Es vacilando, ¿no? Pero si quieren una polita, ¿verdad?, la gorra, los hoodies, y más, poco a poco vamos a seguir añadiendo cositas en nuestra tienda. Y está todo en nuestro website, supercarspr.com. Así que quiero dejarles las gracias a ustedes por el apoyo. Like, share, bien importante. Subscribe en YouTube, darle like a la página en Facebook, compartirlo. Gracias por el apoyo siempre y nos vemos en el próximo.